Número de inventario 14BHA0264, es un Volkswagen Jetta 2014, color plata. En la parte de enfrente observamos que su parabrisa está dañado, el cofre del motor está dañado, su defensa, parrilla, faro de luces están dañados, su llanta delantera del lado derecho está en buenas condiciones, al igual que su ring, su taponcito está dañado en una esquina, la salpicadera de adelante está dañada, la puerta delantera está dañada en la parte de la punta, a un lado donde va la salpicadera, está arrugado lo que es la punta de la puerta, sus vidrios en buenas condiciones, al igual que la puerta trasera en buenas condiciones y sus vidrios, la puerta delantera queda como apretada junto con la otra, aquí se ve, aquí está medio arrugado, donde la quiera abrir, y se ve, que tiene solamente la puntita arrugada, de lo demás está en buenas condiciones la puerta, al igual que su vidrio, la llanta trasera del lado derecho en buenas condiciones, al igual que su ring y su tapón en buenas condiciones, en la parte de atrás, su medallón en buenas condiciones, su calavera de med derecho en buenas condiciones, la fase de atrás se ve en buenas condiciones, la calavera de mi izquierda está rota, está abretada, aquí se ve, aquí está rota la calavera, en la parte de atrás tiene un tallón la defensa, y arriba la salpicadera, a un lado de la calavera tiene un golpe, la lámina, un tallón, no es mucho, solamente un tallón, pero si está tantito arrugada la punta, su llanta trasera del lado izquierdo en buenas condiciones, al igual que su ring, y su tapón en buenas condiciones, su puerta delantera y trasera en buenas condiciones, al igual que sus vidrios, su llanta delantera del lado izquierdo en buenas condiciones, al igual que su ring, y su tapón, y su salpicadera, está en buenas condiciones de este lado, en el interior sus elevadores son eléctricos, sus asientos delanteros en buenas condiciones, sus asientos delanteros, la bolsa de aire del tablero, está reventada, al igual que la del volante, está reventada, observamos su estéreo, solamente vino dañadito lo que es el plástico de aquí que cubre, es lo único, su palanca al piso, su luz interior en buenas condiciones, su luz interior, todo el techo por dentro en buenas condiciones, de lo demás está en buenas condiciones su tablero, su tablero, la cajuela vino cerrada, así que se ignora si trae llanta de refacción, o llave de ruedas, o gato, se ignora, no se puede abrir la cajuela, ni por detrás, ni por dentro, que es eléctrico, no se puede, se ignora si trae llanta, y gato, y sus herramientas, sus asientos traseros, están en buenas condiciones, sus elevadores de atrás son eléctricos, aquí observamos un faro de luz, que está dañado, de lo demás, todo está en buenas condiciones el vehículo, puedo repetir, del lado del copiloto, sus elevadores son eléctricos, sus asientos en buenas condiciones, aquí observamos que vino, quizás por el impacto que sufrió el vehículo, que vino esta piecita aquí arriba, vino entreabierto, vino levantado nada más, lo que es el plástico de arriba del volante, de este lado observamos su defensa, el pedazo de defensa, lo único que quedó, que está dañado, en el interior del motor, vuelvo a repetir, sus rayadores, el ventilador del motor, están dañados, el filtro de aire, está dañado, lo que es la bayoneta, lo que es la, la banda en el motor, está dañada también, el filtro de aire está dañado, y observamos su batería, a un lado su computadora normal, la bayoneta de aceite, está marcando suficiente nivel, y aceite la bayoneta, está marcando suficiente nivel, aquí observamos que, esta pieza que está arriba, está rota también, la que va arriba del motor, está rota, aquí se observa, está roto, su compresor, pues, el compresor, se ve que está en buenas condiciones, el compresor, no se ve que esté, que esté golpeado, de lo demás, pues, se ve que está, en buenas condiciones, su motor, y pues, completo, es todo,